hola cómo les va bienvenidos a mi canal de youtube y bueno hoy vamos a probar un producto nuevo vamos a estar trabajando con todos los productos de su arco primero vamos a usar blog me que ya estamos usando lo hace un tiempo de colorante de su arco vamos a usar este blog me la idea es mostrarles una vez que de color a la verdad que tiene un gran poder de aclaración estuvimos trabajando con 20 volúmenes y aclaró muy muy bien el cabello lo que vamos a hacer ahora vamos a aplicar también coloración de su arco en todo el pelo primero vamos a secar el balayage que hemos marcado y ahora vamos a aplicar porque la clienta no quiere tan oscuro en la zona de las raíces vamos a aplicar 9 95 perdón 22 y mitad por mitad con 95,1 vamos a utilizarlo con agua de 10 volúmenes para aclarar a penitas y que nos dé un tono un poco más cenizo y más apagar los naranjas o los amarillos que nos queden en las puntas pero su arco va a crear un nuevo producto que realmente es muy muy bueno y que nos va a dar la posibilidad de una vez de terminar cualquier tipo de trabajo acentuar los colores grises es terminando con los amarillos adiós amarillos y lo que vamos a hacer es una vez que pasen los 35 minutos de la coloración vamos a ir bueno primero lo hicimos perdón en raíces lo dejamos 15 minutos más o menos y extendemos todo a punta para llevar todo ese color hacia las puntas una vez que tenemos todo el cabello impregnado el color lo dejamos los otros 15 20 minutos más para que por supuesto tonalice nuestro trabajo del día de hoy luego una vez que terminamos este lo vamos a ver en diferentes procesos o diferentes formas que vamos a hacer este mismo producto ahora lo vamos a ver lavando el cabello luego de terminar de aplicar los colores pero también lo podemos utilizar mezclándolo con el decolorante luego voy a subir un vídeo donde van a poder ver cómo lo hemos mezclado con el decolorante y que realmente nos mata todos los pigmentos amarillos adiós amarillo es el producto este nuevo que sacó su arco la línea su arco así que bueno lo que podemos ver es que tenemos bastante bien aclarado el pelo con este color que nos ha dado como resultado de después de haber aplicado los colores y ahora lo que vamos a ver es el producto que como les decía anteriormente adiós amarillos este producto viene tanto en venta para público como en para trabajar en el salón tiene muchísima más cantidad de pigmentos que lo que hace es matar todos los amarillos y dejarnos y lo dejamos 10 minutos actuando nos deja la verdad que sobre una cabellera blanca el pelo gris gris hay que aplicarlo masajearlo dejarlo 10 minutos actuar y luego si ya podemos aclarar como les decía podemos ver de qué manera lo queremos utilizar lo podemos utilizar tanto cuando para terminar de matar el color amarillo o para que nos quede bien gris si queremos como lo dejamos más tiempo de exposición en la pileta bueno acá tenemos el trabajo terminado trabajamos con blog me trabajamos con 95 22 más 95 1 mitad por mitad con agua de 10 volúmenes como les dije habíamos decolorado primero con blog me con 20 volúmenes este es el trabajo del día de hoy espero que les guste también pueden seguirnos en instagram ricardo luengo peluqueros ahí damos algunos consejitos todos los días y bueno nos vemos en mucho más peluquería actual aquí en ricardo luengo peluqueros por youtube actual aquí en los dos Gracias por ver el video.